Estamos acá celebrando un convenio de Alimentar y Alimentar y la Cámara de Comercio y Industria de Posadas, que realmente ha sido un logro que habíamos planeado esto antes de la pandemia, después con la pandemia se ha ido postergando y hoy se ejecuta el convenio con la diputada provincial Soledad Balán, con Sergio Besisky, con Jonathan, el presidente de Alimentar, que están haciendo un trabajo muy bueno del voluntariado y el intendente también que tiene que ver con todos los comedores que van a ser nutridos por este programa antidesperdicio de comida. Hace unos días estuvimos viviendo el Día Mundial de la concientización acerca de la pérdida y desperdicio de alimentos. En el acto oficial que estuvimos a nivel nación, se hablaba de esto, de la importancia de generar acciones de triple impacto entre el tercer sector, el sector privado y obviamente el gubernamental. Y ahí estamos acá ante esta firma, este convenio entre la Cámara de Comercio y Alimentar Posadas para poder llevar adelante acciones que prevengan desde los comercios, desde los negocios de comida, puedan prevenir el desperdicio de alimentos y si es que existe el excedente de alimentos, saber qué hacer con esto. Entonces es poder hacer real la ordenanza que se aprobó el año pasado, que es el sello antidesperdicio que se hagan a nivel posadas y obviamente esto marca un precedente en cuestiones de políticas públicas que seguimos a la vanguardia en esto. Y obviamente esto le servirá para otras ciudades también poder sumarse. ¿En ese sentido ha tomado conciencia si la gente participa o empieza a meterse en el tema también? Sí, por supuesto hemos sentido la pegada de este año, de la concientización que se ha venido generando, la cantidad de organizaciones que se han ido sumando, la cantidad de personas que se... desde una fotito hasta una receta a través de las redes sociales y obviamente creo yo que en el marco y en el contexto que estamos viviendo con el tema de la pandemia, el tema de la alimentación nos sensibiliza a todos y esto es el resultado también de esto, ¿no? De saber que por un lado hay comida y por otro lado está habiendo faltante, entonces en este contexto también creo que favorece, ¿no? La verdad es que el mensaje llegue. ¿Va a contar este cambio, Diego, para las empresas? Sí, por supuesto, es un trabajo a largo plazo, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que el trabajo a corto plazo es el rescate de alimentos y el trabajo a largo plazo es poder generar conciencia, no tanto en la sociedad como en las empresas y obviamente poder generar políticas que puedan favorecer a esto, ¿no? ¿O es por un tanto que quieres estar rescatando? Sí, estamos hablando de que hay una pandemia que no permite, por ejemplo, generar eventos, sí, tratar de reinventarnos, de poder lograr donaciones un poco más amplias, ¿no? Trabajamos con distribuidoras. Hoy por hoy creo yo que el pionero en el desarrollo de esto es el Banco de Alimentos a nivel nación, ¿no? Y también nosotros le seguimos. Llevamos más de 700.000 kilos de comida rescatada y creo yo que ese es el resultado de todo esto, ¿no? Y obviamente del interés de las personas y de las empresas que se van sumando. ¿Cómo es la metodología de trabajo? Nuestra búsqueda es poder generar rescates de alimentos en diferentes eventos, en diferentes lugares donde existe la superproducción y esto compartirlo con comedores y hogares que lo puedan y lo que quieran recibir.